¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Le hemos encargado todo nuestro peso al Señor, le hemos entregado nuestro cansancio, nuestros problemas y Él nos ha aliviado. Y eso era un preámbulo para empezar. Hoy día vamos a tener una semanita casi de ejercicios espirituales. Aquí estoy cumpliendo la voluntad de muchas personas que ya llevamos años en este programa y todos los años colocamos estos ejercicios espirituales para que nos ayuden, así como nos ayudan los ejercicios físicos para adelgazar porque los pesos me están haciendo mal para la salud. Quiero ponerme un vestido y no puedo, quiero ponerme este pantalón y no puedo. Bueno, lo hacemos y con gusto, bien, bueno, porque nos preocupamos de la estética exterior. Y con estos ejercicios espirituales vamos a ejercitarnos para que nuestra alma, nuestro corazón, vuelva y se mantenga vivo, fuerte. Y ya los que lo conocen saben y les gusta que se les recuerde. Y los nuevos, bueno, vamos a aprender estos ejercicios que es para siempre, como todo el tiempo. Y primero vemos en Hebreo 12.14 que nos dice preparándonos para este primer ejercicio. Y dice, busca la paz con todos y la santificación, sin la cual no podrás ver al Señor. Palabra de Dios. Busca la paz, hermanos, con todos. Sí, con todos, no con los que te gustan, no con los que están a tu ladito, no, con todos. Y la santificación. Ser santo es lo que el Señor nos pide en ese minuto, vivir como estamos viviendo. Y cuál es el ejercicio de la respiración. Nuestro primer ejercicio, respirar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Respira una atmósfera de paz, amor y fidelidad, felicidad. Eso, hermanos, respiremos. Que hoy que vamos a los ejercicios del yoga, estamos así. Hermanos, aquí en el ejercicio de respiración en el Señor, respira paz. Señor, lléname de paz. Lléname de tu amor. Y donde tú vayas, vas a llevar esa paz, vas a llevar ese amor. Y te va a dar una felicidad tremenda, hermanos. Así que hoy día, nada de buscar en la yoga y por allá en que me enseñan a hacer. Me enseñan a respirar y me siento tan bien. Aquí el Señor te dice, respira, amor. Paz. Amor. Lléname de felicidad, Señor. Y te llena y tú vas a ir a transmitir la paz y el amor y la felicidad del Señor. Y te llena y tú vas a ir a transmitir la paz y el amor y la felicidad del Señor. Y te ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestra tierra, pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos, juntos como hermanos, en señal de gratitud. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy. Gracias.